...acá y allá, gracias a esto que lo otro, nos llamaron de acá a allá, o sea, han despertado muchas bandas gracias a que han podido aparecer, viste, ahí, y bueno, eso está bueno, y esto es la continuidad de eso, ¿no? seguir presentando bandas, seguir dándole la oportunidad que una banda pueda tener su demo impecable para repartir porque muchas cosas que nos mandan son cosas grabadas desde celular, viste, con conciertos en vivo y no se puede apreciar la calidad de la banda, eso la tira abajo mal entonces dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad de que las bandas tengan algo decente para mostrar además la banda que gana tiene un recital entero, después se presenta como ganadora y toca una fecha entera porque ahí en el concurso tiene 30 minutos de escenario, vale aclarar también y bueno, hay una buena respuesta igual de la gente, manda, se interesa, se inscribe, pregunta ¿Cómo hay que hacer para inscribirse al concurso? está la página que se llama La Batalla de las Bandas, ahí tienen que mandar el material con una reseña de qué es lo que hacen, cuántos integrantes son, cuál es el estilo y sí o sí a juntar un material, lo que sea, ya sea casero lo que sea, pero para escuchar claro, para tener más o menos una referencia y poder ordenarlos, porque tocarían junto con otra banda se separa por viernes, cinco viernes son cinco viernes que empieza a partir de qué fecha estimada, más o menos el 30 de este mes el 30 de septiembre, largaría, esto es viernes viernes 30 no me equivoco entonces son cinco viernes corridos ¿y cuántas bandas por noche? van a ir dos bandas por noche, cada viernes cinco viernes, diez bandas y después, bueno, la que tiene más votos vamos a votar a través de, se puede votar de diferentes formas agarrás tu celular, te metés a un sitio que va a estar ahí publicado y en la entrada, que es totalmente gratis, pero bueno, en la entrada te van a dar un código de votación entonces nos aseguramos de que no haya nadie dándole votos ilegales por ahí a la banda y bueno, entonces, por ese código de votación le das un voto a tu banda amiga o a la banda que te gusta y si no, te acercás también a la barra y podés votar a mano si no trajiste celular o no tenés nada por ahí está bueno aclarar también, porque mucha gente he escuchado los comentarios que escuchan el nombre Batalla de las bandas y creen que van a competir las bandas entre ellas y es un mero concurso no es que las bandas van a luchar entre sí es súper democrático, la gente va a votar a la banda que más le guste o bueno, supongo que los amigos van a apoyar a su banda también claro, claro no es que las bandas van a competir y quedan eliminadas y pasan otra ronda no, desde que inicia hasta que termina pueden votar a la banda que les guste eso también es importante aclarar entonces, con una aplicación que vos votás cada uno o sea, ¿quién no tiene celular encima? una página una página, podés entrarlo, descargás, es una aplicación que lo podés entrar inclusive va a estar dispuesta la tablet en el lugar también para votar ahí sí, o sea, no hay excusa no hay excusa, exactamente para no participar chicos, ¿cómo es? ¿la página ya está activa? sí, la batalla de las bandas es exactamente en Facebook, es batalla de bandas Finden ahí va, porque hay otras páginas de la batalla de las bandas y nos vamos a Linkin Park versus no sé qué no lo podemos traer a Linkin Park no, no batalla de las bandas Finden batalla de las bandas Finden para entrar y ¿ya tienen cerrada la grilla de bandas o siguen enviando? no, vos sabés que tenemos una sola vacante por más que parezca un poco publicidad no, pero es verdad, nos queda una sola vacante Germen, Germen, vamos Germen, están escuchando, por favor Germen, anotense pero ¿sabés por qué es eso? porque más que nada lamentablemente el género heavy más denso, pesado por ahora no lo estamos tocando y se inscribieron muchas bandas lo que pasa es que si no vamos a tener ciertos problemas ahí técnicos ¿cómo es la cuestión? ¿es eléctrico? ¿es acústico? no, sí, es eléctrico, todo normal pero por ahí las bandas que suenan demasiado pesado por ahí se nos puede generar un problema entonces por ahí, por ahora no la estamos inscribiendo y que llamaron muchas de ese tipo de bandas sí, acá en Paraná hay mucho hay mucho heavy, mucho pesado hay mucha distorsión mucha distorsión pero no es un tema de discriminación es simplemente un problema nuestro técnico del lugar y de todo eso que es imposible sonar tan, tan extremadamente fuerte esas bandas que son más para un lugar abierto así tipo recital bueno, ya llegará el momento que las podemos incluir en algún formato no las vamos a dejar afuera es la primera edición igual, todas las bandas que manden van a quedar se tienen en cuenta como registro sí, se quedan en cuenta para un eventual próximo con otro estilo por ahí se puede apuntar a ese estilo también ¿cuál sería el estilo entonces que determinaría este primer ciclo? mira, hay de todo un poco bueno, pero lo principal es rock en todos los sentidos normales así, rock tipo Rolling Stones o rock inclusive no sé, llamarle inclusive hay algo de punk también ¿no? sí, hay un punk medio funk hay algo de reggae hay jazz hay blues ¿no? algo, sí bien bien, bien variado, alternativo puede leerlo sí, sí esas son las que ya están encriptas que ya están adentro bueno, entonces esas son Psychosis Tabula Raza Jack y los Desprolijos Mantra Último Trago Riverside mira que justo escribió a Marcelo hace un ratito que estaba escuchando te mando un beso Marce Madame Hyde Gustavo de Marco y Censor Shit uy, qué buena banda qué buena banda bueno esas son las las bandas de esta primera las primeras nueve así que falta un solo lugar Germ pero por supuesto vamos a hablar lo que pasa es que no suena muy despacio que digamos es un problema yo nunca me busco bandas que suenen despacito lamentablemente lo más irónico es que a nosotros nos gustan esas bandas que suenan muy fuertes pero es que es difícil hacer esto en Paraná o sea no es que les pasa solamente a ustedes les pasa a todo el mundo que quiere generar este tipo de espacios con el tema de los volúmenes sí, siempre y bueno ya que estamos hablando de eso quería comentarte que te estaba comentando fuera del aire el tema de la jam de los miércoles exactamente es una propuesta también nueva que la habíamos arrancado pero dejamos ahí un parate para organizar un par de cosas y retomamos el miércoles 5 de octubre podés subirte y tocar los instrumentos están ahí y vas no hay problema o sea yo llego a Findem y quiero tocar algo me quiero poner a cantar y está todo bien está todo bien todo a disposición improvisar un canto no tiene que ser además es un espacio para Sergio escuchame la tapa de la olla podés cantar también igual pero la tapa de la olla suena más fuerte bien y es menos papelón es un espacio cantaba hace mucho en un reconocido canto bar por un par de cervezas cantaba pero canciones innombrables no, no, no tanto no pero bastante innombrables también como ese que nombraste vos el tema es divertido probar pasar un buen momento pero totalmente además está bueno yo les contaba que en Córdoba se esquila mucho va en varios lugares esto de llegar a un lugar poder tocar está bueno porque además congrega muchos músicos de músicas está buenísimo y genera todo un ambiente bueno entonces repasando para las bandas queda un solo lugar tenés que buscar batalla de bandas Findem así lo buscas en Facebook tenés que mandar una pequeña bio y por supuesto algo para que te puedan escuchar y con eso ya estás concursando este viernes empieza la primera vuelta va a haber algún tipo de costo de entrada el próximo el próximo el 30 el 30 ah perdón no es este el otro perdón el otro viernes y entonces no hay costo de entrada no hay conto de inscripción tampoco tampoco costo de inscripción bueno te podés ganar la grabación de un single ¿cuántos temas sería eso? no es un único tema de principio a fin ah es un único tema perfecto bueno que viene bárbaro porque cuando no tenés material para difusión es el corte es tu tarjeta de presentación si claro claro y vos podés elegir que tema todo perfecto bueno te quedó algo ahí te veo te veo ahí como pendiente no no quería sacarlos un poquitito del tema y comentarles aprovechar la ocasión y preguntarles por una por algo que sucedió en la puerta hace unas cuantas semanas con una compañera nuestra colaboradora de aquí del programa que tuvo problemas para entrar le dijeron en la puerta que por la vestimenta que tenía puesta ¿están al tanto chicos? ¿saben a quién a quién tienen en la puerta? ¿les comentaron de eso? sí lo del tema de la vestimenta es un tema más que nada para controlar a la gente que por ahí no conoce el lineamiento no queremos que se convierta en una cueva de cualquier cosa ¿viste? tratamos de tener un lugar de qué sé yo ciertas pautas ¿viste? ponele vos vas a otros lugares así y vos decís bueno yo sé que tengo que ir así tal 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 ¿no? o sea no vas de 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 ponele yo no sé si pueden lugar nombres bueno toqué mal el tema pero justo el sábado yo no sé si se pueden nombrar todos los lugares pero justo el sábado vino una chica que estaba ahí y me dice no me vine me vine así vestida para ir a Ortiz dice entonces porque obviamente ella va de ya sabe que tiene que ir de una determinada forma a Ortiz no se va a presentar con el jogging de de la mañana del domingo a Ortiz no te van a porque no quiere digamos pero no te van a dejar entrar hay como un lineamiento porque ¿sabes lo que pasa? cuando vos metes rock y y haces todo entrada libre principalmente tenemos nosotros que es entrada libre bueno excepto que haya una banda que no le podemos pagar nosotros como estuvo la otra vez 12 monos siempre es gratis entonces vos mezclas gratis rock rock y se puede generar un ambiente que no queremos un ambiente medio peligroso para la gente y bueno creo que la vestimenta es una de las cosas que por lo menos tenete al tanto cualquiera puede ir bien vestido un maleante te puede acuchillar bien vestido eso no tiene nada que ver pero de hecho yo casi que le tengo más miedo a los de traje que a los de gorrita si yo en mi época cuando trabajaba de oficina entraban vestidos de traje para poder meterse en la oficina y robar cosas o sea no significa nada pero es un lineamiento nada más es un lineamiento decir bueno yo para tal lugar voy así para este otro lugar voy así o sea es un mínimo requerimiento o sea tenemos entrada libre podés entrar justamente son el único lugar al que siempre vos preguntabas recién si podías nombrar otros lugares en realidad no los nombramos nunca porque no tenemos ganas de hacerle publicidad gratis son el único bar a quien siempre nombramos justamente por esta modalidad de darle la posibilidad a las bandas de tocar de pagarles cobrarles sino pagarles como hacen en todos lados pero bueno la verdad es que no dejó de llamarnos la atención este hecho porque la verdad es que como bien vos mismo decís digamos puedes venir a alguien muy bien vestido y totalmente si no mirá yo te digo yo sabes como lo llamo yo como un pequeño precio a pagar a cambio de no tener entrada de que podés aconsejar a tu banda y decirle anda a tocar que estos pibes te pagan te tienen el sonido listo o sea los músicos vienen caen con el instrumento y tocan donde en muy pocos lados pasa eso porque tenés que alquilarte el sonido tenés que vender entrada acá si el músico viene y trae su instrumento es más tenemos batería ahí una batería buenísima amplificador o sea viene el músico ya tenés el backline todo claro entonces tenés la gente que va y te ve porque hay mucha gente que conoce la banda uy que buena banda como se llaman entonces es una buena publicidad y yo creo que esa estupidez que hacemos por ahí es un pequeñísimo precio a pagar si no pondríamos 80 pesos la entrada a poner y ahí sí anda vestido como quiera porque eso generalmente en otros lugares es lo que usan como filtro para que vaya el precio por supuesto claro ahí filtras no sé si funciona o no porque yo no lo hago pero supuestamente me dicen que eso filtra gente y bueno pasa una y otra no y cuando es gratis qué filtro aplicás viste bueno no sé no ir dado vuelta por ejemplo nos insultan mucho por eso unos mínimos códigos igual por ahí si vos estás en un espacio donde hay mucha gente y unos mínimos códigos tiene que haber un poquito no más para cuidar para cuidarnos a todos digamos bueno personalmente igual pienso que el filtro es natural en este tipo de lugares digo porque nadie que acostumbre ir a las a las peñas folclóricas con facón por decirte un ejemplo pavote va a meterse a un a un bar donde hay bandas de rock en vivo entonces me parece que el filtro en todo caso se aplica naturalmente o les ha sucedido en todo caso para tener que llegar a esta hay gente que han tenido que sacarlos de la puerta porque han sacado un arma por el tipo que ya no entran más obviamente claro o sea la ver tanta gente y por ahí bueno es un bar la gente va y toma a este lo ven y no lo dejan entrar me imagino con esa cara está bien vestido está bien vestido pasaba el director de la radio no, qué sé yo no sé si sirve o no por ahora pero es el único precio por ahí a pagar nos insultan mucho nos dicen de todo se enoja la gente son conscientes de que puede suceder esto por ejemplo de que en el caso de Valentina de esta compañera nuestra que es habitué de los lugares que no anda armada quiso entrar ese día y no pudo porque justo ese día andaba de jogging son conscientes de eso digamos que por ahí el filtro termina aplicándosele termina volviéndosele en contra digamos porque expulsa gente que habitualmente va asiste sí, sí la otra vez yo fui a imprimir en la imprenta donde imprimo las cosas y me dice no me dejaron entrar a la que me imprime así que bueno pasé un papelón ahí también pero como en la imprenta donde yo hago el material gráfico tu imprentero no pudo entrar a la chica y eso no te no te obliga a rever esa hoy es tu imprentero mañana imaginate que le pase a tu contador o a tu abogado no, vos sabés que siempre contamos una anécdota que una vez vendimos un show de Gifonk que él tiene su forma muy particular de vestirse y bueno el fin de semana anterior fue al lugar a querer conocerlo y no lo dejaron entrar por ir vestido como estaba digamos entonces valga la ironía y lo habían contratado digamos para un espectáculo entonces por ahí como esa estigmatización a partir de la ropa que por ahí pasa esto pasa un poco también porque el que contrata o está a cargo del lugar no puede estar manejando la puerta también no lo dejaron entrar a Finden o a otro lugar no, a otro lugar quiero decir no, porque Gifonk ha ido no, no, no por eso digo ha ido a otro lugar que nos pasó y no, no te lo diría tan fresca si fuera vos el que me lo hizo no, pero sí me lo vas a tener él me lo dijo yo sé que es una cosa que nos tenemos que bancar pero yo prefiero que la gente se van que vestirse bien a cobrarle no sé 50 pesos de entrada 80 para entrar al lugar o cobrarle a las bandas o algo o sea como digo yo es un pequeño precio a cambio de tantas cosas que no tenés que sufrir quedó aclarado estuvo bueno está bueno poder charlarlo porque sería algo que a mí me interesaba era poder así decirselos cara a cara o en todo caso lo hizo Sergio en este momento y me sumo a la pregunta de él entonces estuvo bueno poder escucharlos y saber qué pensaban porque una que empieza a hacer conjeturas justamente de esta persona nuestra colaboradora es nuestra productora imaginate y estas caripelas a veces van así como nos ven a un lugar y no me ha pasado que no me dejaron entrar quiero decir pero bueno queremos saber cómo pensaban ustedes y estaba bueno porque de repente aquella otra persona que está ahí que quedó como media mala onda sabe más o menos por qué y ya cambia un poco la onda me parece buenísimo yo soy totalmente abierto pueden venir a la bar y decirme lo que quieran yo no no van a llegar a vos ese es el tema pero mira no digas que podemos no digas que podemos ir a decir lo que queramos porque vamos y pedimos un cajón de cerveza hablando de eso tengo que entregar el porrón así que bueno muchachos se hicieron las 20 hemos empezado un poco más tarde hoy este rock en ascenso me tengo que tomar un porrón con un oyente es importantísimo disculpen disculpen podemos compartir igual si obvio pero tenemos que hacer tenemos unos minutos más tenemos que hacer ese paso obligado además tenemos dos oyentes Guido y Manu o sea si no los cuidamos boludo no tenemos damos al horno imaginate bajo comprar más claro hay muchos cociacos bueno gente un placer de verdad tenerlos acá muchas gracias por organizar este tipo de cosas muchas gracias por dejarnos porque fomenta ahí la industria cultural en nuestra ciudad que es algo que venimos apoyando así que muchísimas pero muchísimas gracias Walter Kevin de Findenpap que hoy pasaron por rock y